¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? Espero que bien. Aquí estoy de nuevo, que vengo a traeros el juego iGrow, que significa crezco y es un juego que trata sobre simuladores de cultivos de marihuana. Y básicamente es eso, cultivar, cultivar y cultivar para vender, subir de nivel, tener más semillas, tener más parafernalia para sembrar. Y como veis, aquí estamos, que hemos entrado al edificio. Son 10 plantas y en cada planta dividida por habitaciones. Y vamos a alquilar una. Otras están alquiladas por gente que nos va a comprar a nosotros la hierba. Que seguramente aquí en estas esquinas se tienen que fumar unos porros como escobas de largo. Y bueno, vamos a alquilar la habitación, que esta ya la tengo alquilada. Y os voy a enseñar cómo es la habitación cuando la adquirimos. En fin, así. No hay nada. La habitación vacía, un poco dejada. De hecho, huele un poco a humedad. Pero, para lo que yo la quiero, te digo yo que me sirve, me sirve. Aquí como vemos, está la preinstalación, como para preparar la habitación. Y vamos allá. Voy a cambiar de perfil para enseñaros otro perfil que estoy más avanzado. Porque, como podéis ver, aquí, de hecho, el username no lo tengo. Era solo de muestra. Tengo poco dinero, level cero. Y voy a pasar a otra para enseñaros mi nivel real. Pues, antes de enseñaros la décima planta, que es donde estoy situado, y yo soy como mamá en DREF, que empiezo desde arriba y voy bajando. Pues voy a enseñaros cómo se alquila la habitación. Lo ponemos frente a la puerta, lo debemos alquilar, lo alquilamos. Y es la habitación que nos hemos encontrado abajo, tal cual. ¿Veis? Limpia. Pero si os fijáis, el username ya sale el mío. Money a tope, nivel a tope, XP a tope. Y, en fin, que con este perfil voy muy, muy, muy avanzado. Como veis, comprobado, sigo hablando, pero voy a la vez, voy adquiriendo cosas para que veáis cómo va. Se compra. Ya tenemos las luces. Compramos los reflectores. Yo siempre, todo lo más caro, porque, como veis, estoy a full de todo. El contenedor, un hidropónico, sí. Y ya podemos sembrar. ¿Veis? Ya me deja la opción de sembrar. Pero voy a montar otra más. Para que veáis que es, a ver, el juego en sí, en sí, si os soy sincero, es una puta mierda. ¿Sabéis? Pero tiene esa cosita, ¿sabéis? De al que le guste, a mí me mola. No es que siembre ni nada, pero siempre me ha gustado a la planta en sí. Y fumarla más, pero... Bueno, seguimos. Estoy comprando ventiladores, estoy comprando sistemas de extracción de aire. Todo, todo lo que me permite comprar. Para ver la habitación, nos venimos aquí y, ¿veis? Le va tomando color. Pues, sencillo, ¿verdad? Se me queda una cosa en el tintero, que es sembrar, enseñaros las semillas, Wizz Seeds. Tenemos 45 variedades distintas. Imaginaos. Vine a Apple, Blue, Purple, Hazel, Web, Widow, todas las que podríamos conocer, la gente que las conozca. Ahí, pues, 40 y pico. Vamos a sembrar, no sé, de demostración, una K-11, una K-47, una F-Gun. Pues ya está sembrada, como veis, está la plantita ahí creciendo. Venimos aquí y vamos a cruzar. Vamos a cruzar dos semillas. Vamos a cruzar una Black Domina, la segunda variedad. Black Domina con Blue Cookies. Por ejemplo, como podéis ver aquí arriba, nos indica el tiempo que tarda en ser recogida la planta. Y la potencia. Alguna gente que nos quiera comprar nos va a pedir potencia. Entonces necesitamos saber qué variedad es mezclar y cómo hacerlo para que... Veis, por ejemplo, esta me dice que está un Locker. No la puedo mezclar, esta variedad. Pero hay otras que sí. Por ejemplo, esta. Uy, sí. Pues ya tengo la variedad de Birk Domina. Y ahora paso a enseñaros otra habitación. Ya estamos en la décima planta. Aquí es donde tengo el poder. Aquí tengo todas las habitaciones ocupadas. Y os voy a enseñar el resultado del trabajo bien hecho. Otra cosa os quería comentar. Tenéis que tener mucho cuidado de vigilar y controlar la extracción de gases. Todo este sistema. Ya que si el olor llega al exterior, va a haber un aviso a la policía. Van a venir y os van a desmantelar el chiringuito. Se me olvidaba. Y eso es muy importante. Yo como lo tengo todo a full al máximo, pues lo tengo todo bastante actualizado. Pero alguna vez otra vez, comenzando, sí me vino la policía y me desmanteló todo. Todo esto que veis. Vamos a pasar a otra habitación. Esta es la 1. Vamos a pasar a la 2. Si me equivoco. Sí. Pues así. Una y otra y otra y otra y otra. Deberéis ir alquilando y plantando en todo el edificio hasta que lleguéis hasta abajo. Podéis comprobar que tengo otra plantación lista para recoger. Pero claro, estoy al máximo. Esta es de arriba. ¿Veis? Todo completo. Pero estoy al máximo y ya no puedo vender ni puedo hacer nada. Tengo que empezar con un perfil a cero para continuar y empezar de cero. Pero si os digo la verdad, como ya os he dicho antes, este juego es un poco cansino. No tiene emoción alguna. Solo si te puede pillar la vuelta y fíe y no llegas a tiempo a alguna habitación y poco más. Por lo demás, le pongo un 4. Ya nos vemos y comentaremos otro juego. Saludos. Saludos.